ok, podemos seguir avanzando ya tenemos resultados de busca libre cuando realizamos una búsqueda voy a repetirla damos clic en buscar pero nada nos advierte de que algo esté sucediendo que se esté procesando podemos utilizar un indicador de carga hay una, existe una librería de jQuery Loading Indicator es este Gaspare bueno, específicamente se llama jQuery Loading Overlay veamos este ejemplo este en sí es el indicador existe también la posibilidad de colocar un indicador en un elemento específico en un bloque ok, entonces lo que vamos a hacer es incorporar esta librería ¿Cómo lo podemos lograr? a ver, get it podemos utilizar este enlace nos dirigimos hacia el código permítame un segundo ok, aquí no puedo acceder directamente al estoy en otra computadora listo listo esa incorporación la podemos realizar aquí en el archivo index.html después de la incorporación de jQuery ¿Por qué después de esa librería? porque el indicador de carga la librería como tal depende de jQuery entonces escribamos aquí script y pegamos el enlace perfecto 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 listo entonces ¿Cómo podemos usar la librería como tal? cuando empiece la búsqueda hacemos lo siguiente hacemos lo siguiente regresamos a la página anterior no, aquí no es en donde dice demos quick demo esto es una demo básica por acá están los ejemplos listo entonces sobre un elemento en específico nos sirve este ¿Por qué? porque hay varios elementos varias pestañas y cada pestaña representa una búsqueda creo que ya tuvo que haber finalizado ¿Está bien? entonces básicamente sería aplicar background este en sí vendría a ser una configuración copiemos este código y lo colocamos podemos colocarlo aquí ¿Sobre cuál elemento? tan 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 sobre el elemento sobre este mismo tip tab busca libre ok aquí especificamos el id y cuando haya finalizado cuando haya finalizado bueno después de que ya finalice la la búsqueda ocultamos ese indicador efectuemos una prueba nos vamos a la página refresquemos esto limpiamos aquí coloquemos coloquemos Fahrenheit 451 buscar ahí aparece el indicador de carga aunque se ve pequeño no sé si en la documentación bueno este es el color ahí todavía nos indica que la operación se está realizando en la otra pestaña aún no hay nada mientras que en la anterior aún aparece cuando los resultados ya se hayan obtenido este indicador de carga desaparecerá esperemos unos segundos adicionales y ahí desaparece el indicador de carga listo podríamos aumentar el tamaño de esa sección aquí en el código quiero revisar algo el de búsqueda habría manera de decir aquí por ejemplo un estilo que diga alto indiquemos 300 píxeles a ver si el indicador aparece más grande y el tamaño lo podemos restablecer una vez finalice la la búsqueda como tal digamos aquí incorporación de la de la librería de la librería loading overlay de jQuery es un plugin en sí un plugin de jQuery vayamos al navegador reposemos esto efectuamos nuevamente otra búsqueda y ahí aparece mejor se ve más grande ese indicador será por cada pestaña cada pestaña tendrá un div con un id diferente y que garantiza esto que básicamente podamos aplicar un indicador de carga por cada uno de ellos por lo tanto cuando empiece la búsqueda se muestra y al finalizar se oculta es decir que si vamos a pestaña tendría que estar aún en procesamiento en caso tal que se tarde más que el de busca libre genial esto ¿verdad? hagamos lo siguiente yo creo que podemos pasar después de haber buscado aquí en busca libre podríamos pasar a librería nacional voy a recordar el proceso esta esta página mostrará algún no no muestra ninguna ventana emergente entonces lo que podríamos hacer es prácticamente empezar con la búsqueda voy a presionar clic derecho digamosle inspect y ese campo debe tener un nombre form control name podemos buscar el input con este nombre ¿cuántas veces aparece? aparece dos veces a vaya esa es la propiedad pero lo que nos interesa es trabajar con este elemento buscar ¿cuántas veces aparece? aparece solo una vez pero en diferentes elementos simples no tendrá un nombre distinto esto parece estar escrito con angular yo creo que podemos encargarnos de de esta tarea en el siguiente video perfecto no tendr no tendrá no tendrá no tendrá Gracias.